¿Qué razón tenía? Cómo extraño esas épocas en que nos peleábamos tanto, pero tanto con ese alpachino. ¿Alpachino? Nosotras nunca trabajamos con alpachino. Ni al sueño. No me discuta, Carmen Lumpar, bien, y algo de eso era. Puteando por un sueño, quilombo por un sueño, yo no recuerdo. Bailando por un sueño. Bailando por un sueño, qué lindo programa, cómo me gustaba pelearme con alpachino. No, alpachino, no, no, trabajaba. Alpachino era ese peticito que para parecer más alto usaba una galerita y hacía tingui-tingui. ¡Pachano! ¡Pachino! No, ese era Aníbal. Aníbal Pachino. Aníbal Pachino. Aníbal Pachino. Cómo nos peleábamos en ese programa. Discutíamos con todo el mundo, ¿verdad? ¿Vos te acordás del Alfano? ¿El Alfano? ¿El Alfano? No la registro, el Alfano. ¿El Alfano? ¿Era esa que era la abuela de Matías Ale? Sí, 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 sí. No, Moria, qué malas sos. La abuela era la Saya, el Alfano era la mamá de Matías Ale. Lo que pasa es que son tantos años atrás que se me mezclan los recuerdos. Lo que bien recuerdo que en esa época vos sí que cantabas folclore. No, yo nunca canto folclore. No me discutas. No. Siempre cantabas folclore. No, yo soy muy talentosa, mucho más completa que vos. Mucho más completa. Nunca hubo nadie más completo, talentoso y pedido que yo. Además yo soy profesora de teoría, soy armonía, soy profesora de danza, profesora española, latinas y americana. Todavía me acuerdo el zapateo americano en esto. ¿Faltaste a muchas clases vos? Porque cantabas folclore, me volvías loca con ese tema que decía todo el día. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Eso no, eso no era folclore, aunque algo tuvo. Porque todo empezó con un pato con relaciones. Qué linda época, pensar que en esa época mi lengua no tenía paz. Y fíjate que ahora mi lengua descansa en paz. Si conoceré mi lengua y yo, no me digas que fui más pareja. Te veía una cosita lésbica. Hiciste tortita, Carmencita. Tu lengua karateka, así me llamabas vos. Mi lengua karateka no tiene paz, te van a caer y te mata. Te vas a embargar y vuelta. Pasa en la dejeche.